...un merecido reconocimiento al licenciado Víctor Flores Morales, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles, por ser un líder que apoya y contribuye al bienestar, no sólo de los trabajadores del ferrocarril, sino también de los locutores de México. Estamos con usted por seis años más de un liderazgo humano y cercano, por el derecho de hablar con apego al derecho. ¡Fuerte un aplauso para don Víctor Flores! ¡Corre para mí! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Roy! 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 Cuando están filmando, yo voy a hacer el conducto para entregarles eso al líder de los ferrocarriles, a don Víctor Flores, y tienen razón, seis años más, vamos a seguir aquí con él, porque acaba de haber una elección reciente y nuestro jefe Víctor Flores volvió a ganar esa elección y que todos los trabajadores se lo piden. ¡Muchas gracias a todos por la invitada de trabajo! ¡Gracias! ¡Gracias también a la Asociación Nacional de Locutores! La señora Raúl es una persona muy entusiasta que trabaja mucho y siempre está buscando la forma de ofrecerles a todos ustedes, locutores de México, ofrecerles algún convivio, alguna reunión, siempre los convoca para que anden contentos. Por eso el radio es hoy, yo bonito. ¡Muchas gracias a la señora Raúl y gracias a ustedes! Bueno, aquí están los Danis, que tanto quieren a don Víctor Flores. Así es, agradecemos mucho a don Víctor que hace posible también que sus amigos los dan y sigamos por más generaciones y sobre todo que nos hace el favor también de brindarnos el apoyo y condicionar no solamente a los productores, sino a los luchadores, embajadores del deporte, igual a la infinidad de personas, también del medio artístico. Agradecemos infinitamente a don Víctor Flores también por hacer posible todo esto y les hacemos una cordial invitación para que este 3 de noviembre nos acompañen a celebrar nuestro 67 aniversario en el Teatro Metropólico de la Ciudad de México, donde invitamos a todos ustedes para que nos acompañen a celebrar 67 años. Y les vamos a cantar un pedacito de la canción que sabemos que le gusta mucho a don Víctor, que se llama Veracruz, compañeros. Por favor, un honor. Muchas gracias a todos y gracias por el invitado. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Nosotros mandamos en este momento nuestro saludo cariñoso, fraterno a don Víctor Flores, que ha sido un gran maestro durante tantos años. Y muchas gracias, Marina, por esta oportunidad. Muchas felicidades.